Capacitará municipio de Chihuahua a 700 policías en derechos humanos. Emitió Defensoría de Perú Informe de Política de Evaluación de Impacto Ambiental. ONU-SIDA insta a sumarse a la lucha contra la discriminación. Esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Rogelio Pinal Castellano, titular de la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Chihuahua, destacó que este año se capacitará a 700 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en materia de sensibilización a los derechos humanos. Se impartirá un curso con los esfuerzos de coordinación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y el colectivo lésbico, gay, transexual y bisexual de Ciudad Juárez. Es importante mencionar que el pasado 20 de febrero, 80 elementos fueron reconocidos por conformar la primera generación de los talleres que fueron impartidos durante un mes y medio en el auditorio de la CDH. La Defensoría del Pueblo de Perú emitió un informe denominado El Camino hacia Proyectos de Inversión Sostenibles, Balance de la Evaluación de Impacto Ambiental en el Perú, el cual tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las principales normas que regulan el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental por parte de las autoridades competentes con el propósito de formular recomendaciones que contribuyan con el correcto funcionamiento del referido sistema, así como con la implementación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles y de esta manera cautelar el derecho a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para todas las personas, según lo dio a conocer el organismo. El informe contiene temas como revisión del régimen normativo del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, identificación de principales obligaciones y entidades responsables de su implementación, elaboración y aplicación de instrumentos de recojo de información, entre otros. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, expresó que si en las reformas del Código Penal aprobadas en el Congreso Nacional hubiera disposiciones que vulneren el principio de respeto y protección de la dignidad humana, las mismas estarán sujetas a acciones o recursos de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo aseveró que en todo Estado de Derecho deben subordinarse a la protección y al respeto de la dignidad del ser humano y expresó que espera que las reformas aprobadas en el Congreso Nacional sean precisas, claras e inequívocas y no den lugar a conceptos de intervenciones arbitrarias en el futuro. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA exhortó a la ciudadanía a unirse a la lucha contra cualquier forma de exclusión y marginación. Con motivo del Día para la Cero Discriminación, a celebrarse el 1 de marzo, Onucida recordó que todas las personas sufren discriminación en algún momento de su vida, pese a que la no discriminación es un derecho humano. Por ello, este año la jornada se enfocará en la no discriminación en el ámbito de la atención sanitaria, en especial en el acceso a los servicios relacionados con el VIH. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio, DH Web Noticias. Hasta pronto.